como para que añadamos algunos más. Es cierto, como bien usted ha indicado, que uno de los elementos fundamentales es el Estado de Derecho. Y nosotros nos sentimos cómodos con la propuesta alemana. Es consecuente con lo acordado en el mes de julio, en el marco del Fondo de Recuperación, y esperemos que sea ese un punto de partida en el que todos los países que de una u otra manera se muestran con dudas, y también el propio Parlamento Europeo, podamos encontrar, como dicen los diplomáticos, una zona de aterrizaje en la que todos se sientan cómodos. Buenas tardes, presidente. Ana Núñez Milara, de Informativos Telecinco. La Comunidad de Madrid ha interpuesto ya el recurso contra las restricciones del Gobierno. En él piden medidas cautelares y acusa al Gobierno de invadir competencias. Quería saber, bajo su opinión, qué recorrido tiene este recurso y hasta dónde está dispuesto a llevar el pulso con la Comunidad de Madrid. Y luego quería preguntarle. Hace unos días el ministro Garzón decía que era insostenible la posición de una monarquía parlamentaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, dijo textualmente. Hemos visto a varios ministros que ya han salido en defensa del Rey, pero no le hemos escuchado a usted una posición clara. En este sentido, ¿qué mensaje tiene usted hacia la monarquía? Gracias. Muchas gracias, Ana, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, sabe usted que el Gobierno de España no se manifiesta sobre procedimientos judiciales. Yo entiendo también que los ciudadanos en algunas ocasiones asisten, entre incrédulos y estupefactos, a algunos de los debates que se están planteando por parte de distintas administraciones públicas. Pero este es el Estado compuesto que tenemos. Es un Estado compuesto, es un Estado descentralizado, donde la sanidad, la educación, la dependencia está en manos de las comunidades autónomas. Y el papel que se le otorga la Constitución en el título octavo a las comunidades autónomas, pero también al Gobierno de España, en este caso en lo que compete al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España, es la coordinación, es la supervisión, es en definitiva el articular políticas comunes para dar una respuesta homogénea a un enemigo común que es el virus. En este caso, el COVID-19. Punto uno. Punto dos. Nosotros no valoramos los procedimientos judiciales que quiera abrir una u otra institución. Lo que sí que me gustaría trasladar es algo que he dicho desde el primer minuto que empezamos a tener que gestionar la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria derivada de esta pandemia. Y es que todas las decisiones que está tomando el Gobierno de España se basan en los técnicos, en los criterios de los científicos. Y que tiene un único objetivo y es defender la salud pública y salvar las vidas de los compatriotas. Esta es la única lógica que explica todo lo que nosotros hacemos. Fíjese, desde decisiones tan difíciles, tan contundentes como fue confinar a la ciudadanía a principios de marzo y durante el mes de abril, a también acordar, como hemos acordado durante estos últimos días, una acción común conjunta por parte de la mayoría de las comunidades autónomas vinculada con el freno a los contagios. Por tanto, quiero decirle con esto que nosotros lo que queremos es trasladar un mensaje de que el Gobierno de España lo que quiere es ayudar, quiere colaborar, quiere coordinar, no quiere imponer.